Música Yo he prometido servirte con amor Concedeme tu gracia mi amigo salvador No temeré la lucha si tu a mi lado estás Música Ni perderé el camino si tu que ando me vas Jesús tu has prometido a todo aquel que va Siguiendo tus pisadas que al cielo llegará Música Venme en el camino al fin con dulce amor Relágame a tu gloria mi amigo salvador Yo quiero estar contigo mirando a mi criador Música Perderé el camino si tu ya no me vas Jesús tu has prometido a todo aquel que va Siguiendo tus pisadas que al cielo llegará Música 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 Música